Y tras la triste noticia del fallecimiento del joven actor Octavio Caña, mejor conocido como Benito, hoy se realizó su velorio, esto en una funeraria del Estado de México, en donde se dieron cita familiares y amigos que en medio de aplausos y llanto despidieron al actor que hoy ha dejado este plano terrenal a solamente ocho días de lo que sería su cumpleaños número 23. A continuación, te voy a compartir las primeras imágenes que empiezan a circular del triste velorio de Octavio Caña. Perdón, perdón. Verde España envió un arreglo para el sonido. Estoy quebrado, estoy fuerte, aparentemente sí, pero estoy muy quebrado del alma y de todo, porque me quitaron parte de mi hijo. Hay dos personas que están detenidas que ya habían... Nada que ver, venían con él, son amigos míos y lo cuidaban. Como ellos también lo cuidaban, nada más que fueron a hacer otras cosas. ¿Tú sabes cómo está aquí la delincuencia? Cuando no lo cuidaron a mí, lo cuidaron a otras personas, gente mía. Y la verdad, pues tenía que ser así. ¿Cómo recuerda a su hijo siendo actor infantil, señor? Porque se enterneció todo México con él. Claro, claro que sí. Yo lo hice, yo lo llevaba, yo desde cinco años. Lo llevaba, a sus castigas, a sus cosas, a lo que le gustaba, a actuar. ¿Se llevaba bien con la novia, señor? Sí, no tenía problemas con ella. Fue lo mejor que pudo haberle pasado en su vida y en mi vida. Estaba a punto de casarse, también se ha comprometido. Está destrozada, me imagino. Obviamente, obviamente. Y es una madre clasó, porque no pertenece. ¿Cómo? Todo sea que se lo veo amados de Dios y la verdad, se lo veo como muchísimo. Señor, ¿qué mensaje le da a usted, a toda la gente que va a ver esta entrevista, y que como usted ha perdido un hijo, con una violencia en nuestro país? Como siempre, así estamos llenos de violencia. Llenos de violencia. En fin, una noticia que ha estremecido al país entero. Descanse en paz Octavio Caña, de tan solo 22 años. Por mi parte es todo. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!